Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la primera emisión de Aro Noticias. Hoy es miércoles 26 de julio y esta es la información. En cabeza gobernadora Lorena Cuellar, presentación del informe de incidencia delictiva del segundo trimestre de 2023. Firma mandataria estatal, convenio de continuidad de operación del Comité Estatal de Información del Inegi. Atestigo a gobernadora, firma de convenio en materia de conciliación laboral. Efectúan autoridades estatales cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. En los deportes, los guerreros ponen un pie en la final de la Liga Interestatal TLX de fútbol. En Información Nacional, investiga cofepris comercialización ilegal de falsa Coca-Cola. En Información Internacional, al menos 11 reclusos muertos por violencia carcelaria en Ecuador. Bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Regulo Carro y los invito a que se queden con nosotros para que les informemos sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como arroba Tlaxcala Ahora. También le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Calcula Alpan y Radio Altiplano. ¿Y qué le parece si iniciamos con la información? Ya que la gobernadora encabezó este martes la presentación del informe de incidencia delictiva del segundo trimestre de 2023. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros presidió la presentación del informe de incidencia delictiva correspondiente al segundo trimestre de 2023, acto en el que destacó que Tlaxcala se ha mantenido durante un año como el estado con menor incidencia delictiva del país. En las instalaciones del centro de control Comando Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado C5I, la titular del Ejecutivo local precisó que estos resultados han permitido que la entidad se ubique en el quinto lugar a nivel nacional en inversión extranjera, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Derivado del trabajo que se ha dado de manera coordinada y en equipo, hoy Tlaxcala se consolida como la entidad más segura del país, registrando el menor índice delictivo durante este 2023, lo que ha favorecido el incremento en la actividad industrial, captación de nuevo capital y la recuperación de empleos pospandemia, posicionándonos entre los ocho estados del país, con el mayor número de plazas laborales recuperadas. Cuellar Cisneros expuso que desde el 2021 en Tlaxcala se han cometido un total de 7.872 delitos, mismos que han sido atendidos bajo un esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. Tenemos ya tanto las cámaras de identificación de reconocimiento facial, que van a ser sumamente importantes también para el mundial de voleibol, el tema de que seremos el estado con mayor arcos de vigilancia para poder controlar el robo de autos. En tanto, el secretario de gobierno, Sergio González Hernández, reconoció la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes se han sumado a la conformación de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad para abatir los índices de delincuencia. Todo delito es atendido por las áreas de seguridad, por las áreas de procuración de justicia y hoy podemos también decir en una suma también con sus propias atribuciones del Poder Judicial. Por su parte, el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Carlos Manuel Lozano García, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana respecto al segundo trimestre del año, donde puntualizó que la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía disminuyó en un 13%. Acá vemos y observamos que en Tlaxcala el 43.2% de la población de 18 años y más consideró que la delincuencia seguiría igual de mal o empeorará en los próximos 12 meses. Acá el dato a observar es que el 43.2% es el segundo porcentaje más bajo que se ha presentado desde la historia también de esta encuesta. La encuesta que se aplicó en 22 municipios conurbados, 30 localidades y 300 viviendas tlaxcaltecas también arrojó que la efectividad del gobierno estatal pasó de un 22.7% al 29.3% de acuerdo a la percepción de la población mayor de 18 años de edad. En su intervención, el titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, dio a conocer que el C5I recibe actualmente un promedio de 62.000 llamadas al mes, es decir, 80 llamadas por minuto. Tuvimos un incremento de 10.000 llamadas mensuales, es decir, pasamos de las 50.149 llamadas que se registraban en el mes de abril a las 61.239 llamadas para el mes de junio, es decir, un aumento de casi el 22% de llamadas de emergencia pidiendo distintos servicios. Al informe acudieron integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, magistradas y magistrados, diputadas y diputados locales, titulares de órganos autónomos, funcionarios del gobierno federal y estatal, así como representantes de cámaras empresariales y de organizaciones de la sociedad civil. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. También este martes, la gobernadora Lorena Cuellar firmó un convenio de continuidad de operación del Comité Estatal de Información del INEGI. La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, y la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía tomaron protesta a los integrantes del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica durante su primera sesión ordinaria, donde se firmó el convenio de continuidad de este organismo, el cual se encargará de coordinar los trabajos de análisis y georreferenciación que favorezcan la implementación de políticas públicas eficientes en la entidad. En su mensaje, la mandataria destacó la labor que se desarrolla en este comité para focalizar los programas sociales hacia la población que realmente lo necesita, así como conocer en qué medidas se avanza en este rubro. Estamos trabajando de la mano y seguiremos realizando todas las acciones posibles para que el trabajo de este gobierno se vea reflejado y seamos ejemplo nacional de cómo sí podemos desmenuzar la información y cómo sí vamos a llegar a esos puntos claves y dar la atención en donde la gente lo necesita. Y poner, como lo hemos estado comentando en DIF y en Bienestar, las banderas blancas de totalmente atendidas varios temas como es el de la electricidad, el del agua, muchos temas que la gente pues hoy carece, pero que también en un futuro estaremos poniendo esas banderas blancas. En su oportunidad, la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, expuso que la ciudadanización de la información es una herramienta para mejorar la vida de todos. Con la firma de este convenio, se consolida y reafirma el compromiso para la continuidad activa del trabajo en equipo. Se fortalece la importancia del uso de los datos estadísticos y geográficos, así como también se destaca la atención que tenga que dar a los subsistemas nacionales de información. Durante esta primera sesión se aprobó el Programa Estatal de Estadística y Geografía, así como el Plan Anual de Trabajo 2023. En su intervención, la presidenta del Comité y Coordinadora General de Planeación e Inversión, Jimena Lara Pérez, presentó el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tlaxcala, que consiste en una plataforma de visualización conformada inicialmente con información de 18 sectores de gobierno, así como con más de 60 temas de cartografía temática y 150 vínculos para mapas interactivos. Es un sistema que integra la información, recopila, almacena, procesa y genera visualizaciones de todas las variables dentro del territorio en Tlaxcala. En este sentido, el secretario técnico del Comité y Coordinador Estatal del INEGI, Carlos Rosano García, señaló que la información generada desde este organismo ha permitido avanzar en diversos proyectos ejecutivos de salud, seguridad, turismo, educación, bienestar social, entre otros. La finalidad es suministrar a la sociedad y al Estado de información de calidad pertinente veraz y oportuna para coadyuvar al desarrollo nacional. El principio rector que nos va a regir es un principio en el cual el sistema nos tiene que dar accesibilidad, transparencia e independencia y objetividad a la información. El objetivo fundamental es producir, difundir, oportunamente promover el conocimiento y uso, así como conservar la información de interés nacional. Durante la sesión se realizó la presentación del análisis y focalización de la pobreza en la entidad, así como el documento de la pobreza en Tlaxcala. Asimismo, se presentaron los proyectos interinstitucionales en los que ya se trabaja, entre ellos, los Atlas Estatal de Riesgo y Turismo del Estado de Tlaxcala, los servicios de información georreferenciada para el análisis geodelictivo y de emergencias del Estado de Tlaxcala, así como los censos agropecuario y de gobierno, el análisis geoespacial del analfabetismo en Tlaxcala y el seguimiento a los 12 programas principales para el desarrollo social en Tlaxcala, entre otros. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. En otros temas, ¿sabías que alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco desarrollan un proyecto para combatir la plaga del gusano descortezador? Lo invito a conocerlo en la siguiente nota. El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco desarrolla un proyecto de investigación a través del cual se pretende inhibir el avance del gusano descortezador en zonas naturales como el Parque Nacional La Malinche y la zona boscosa de Nanacamilpa, así lo explicó el director Blas Marvin Mora Olvera. Este consiste en unas pequeñas telarañas que se extienden a lo largo de la corteza de los árboles y que ya este elemento tiene tanto feromonas atrayentes como el insecticidio, para combatir el gusano descortezador. Decía yo que esperamos que este año pueda concluirse ese estudio, ojalá que nos dé tiempo para que ya podamos producirlo dentro del instituto. Mora Olvera señaló que en este proyecto participa la comunidad universitaria en colaboración con ejidatarios de los municipios de Tlaxco y Tocatlán. Arrancó el año pasado y están involucrados compañeros de la ingeniería de química y de materiales, los doctores que allí trabajan con nuestros chicos y también desde luego están involucrados alumnos. Agradecer el trabajo colaborativo del ejido de San Agustín Tlaxco, del municipio de Tlaxco, del municipio de Tocatlán que también se ha involucrado en este estudio y también hemos hecho pruebas en la Malinche. El académico adelantó que entre los hallazgos se ha logrado identificar cinco variantes de insectos descortezadores que se han hecho resistentes a los insecticidas con los que tradicionalmente se combate esta plaga. En este contexto abundó que desde el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco se mantienen los trabajos de experimentación para tener los mejores resultados y con ello resolver verdaderamente el problema del gusano descortezador en la entidad. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. 8 de la mañana con 12 minutos, es hora de conocer qué pasa en el territorio nacional. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que ante denuncias anónimas de fabricación y distribución de bebidas azucaradas, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios inició una investigación para determinar si efectivamente hay esta comercialización ilegal. Confirmó que esas denuncias anónimas se deben a productos que simulaban ser Coca-Cola, pero no corresponden a fabricante registrado. Todo fabricante debe tener registro sanitario. Se están haciendo las investigaciones sobre qué tipo de sustancias puede contener. Sin embargo, destacó que es un problema de salud pública. Consideró que en realidad el consumo de bebidas azucaradas puede ser grave problema porque está asociada a la diabetes, obesidad y enfermedad hepática. A pregunta expresa sobre los avances en investigación, comentó que no podía abundar más porque podría afectar el debido proceso y eso sería irresponsable. Es hora de hacer una breve pausa, regresamos con más información. Para este miércoles, en el estado de Tlaxcala, se prevé el cielo despejado y valores mínimos de 13 grados. Se espera que el termómetro alcance los 25 grados como temperatura máxima. Tome sus precauciones al salir de casa. Regresamos. Ocho de la mañana con 16 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de Ahora Noticias. Continuando con la información, ayer la mandataria Lorena Cuellar atestigó la firma de un convenio en materia de conciliación laboral. Veamos los detalles. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la firma de un convenio en materia de conciliación laboral entre la Secretaría de Trabajo y Competitividad, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala. A través de este acuerdo se busca contribuir a la resolución de conflictos que se presentan en los centros laborales mediante la realización de una jornada de conciliación que permita la suscripción de convenios con la finalidad de evitar un litigio jurisdiccional laboral. En su mensaje, la mandataria destacó que su administración prioriza la imparcialidad y neutralidad, así como la legalidad y honestidad para lograr establecer acuerdos y, por ende, justicia social. Evitando con ello procesos de litigio laboral desgastantes que afectan a los ex colaboradores en términos financieros, inclusive hasta emocionales, de tiempo, cuando tienen el derecho de ser escuchados, de concretar en términos justos también su relación laboral. En esta nueva historia para Tlaxcala siempre estaremos a favor del diálogo y la concertación antes que del conflicto. La jefa del Ejecutivo reconoció el trabajo de estas instituciones a favor de los ex trabajadores para encontrar una solución pacífica y armónica ante estas situaciones. Reconozco el trabajo de cada uno de ustedes, el que hoy estemos unidos todos por el bien de los ex trabajadores, de que encuentren una solución pacífica y armoniosa de las diferentes situaciones que tiene cada uno en materia laboral, anteponiendo la ley, empatía y la justicia social para cada uno de los ex trabajadores. Gracias por permitirme ir limpiando la casa. Es parte de la función de un gobernante no dejar problemas o entrar de lleno a los problemas para resolverlos. Soy una mujer que me gusta resolver, aunque sean problemas de antaña, y pues este es uno de ellos. Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, Miguel Ángel Trapal Hernández, destacó que siempre han encontrado buena disposición en el gobierno estatal para alcanzar acuerdos. En este sentido, citó que este año han celebrado 492 convenios y se han beneficiado 533 trabajadores. Primero, mi reconocimiento, gobernadora, por encabezar precisamente estos temas de colaboración. La firma de este convenio de colaboración en materia de conciliación laboral fortalece a las instituciones y sin duda es una muestra de coordinación institucional. Sin duda, esta muestra precisamente será de mucho éxito, será de mucho éxito estas jornadas de conciliación que sin duda para nosotros han marcado una gran diferencia. Por su parte, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Joel Bonilla Gómez acotó que se prevé avanzar en la resolución de conflictos con una política de puertas abiertas. Hemos abierto las puertas de la presidencia de la Junta Local. La gente ha acudido. Yo creo que este tipo de convenios por iniciativa del gobierno serán un éxito. La gente ya está permeando en que hay puertas abiertas para negociar todos sus temas. Con la firma de este convenio se espera que se reduzca significativamente el número de laudos laborales existentes que se han presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. También este martes, la mandataria Lorena Cuellar encabezó la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, donde se dieron a conocer los resultados más recientes en la materia. En el evento, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros destacó que la mejora regulatoria permite simplificar los trámites y servicios, pues ello asegura el óptimo funcionamiento de todas las dependencias. Me complace ver el trabajo que realizan de manera coordinada para dar cumplimiento constitucional de esta política pública que contribuye además a la erradicación de la corrupción, garantizando mayor transparencia, un incremento en la recaudación de los bienes y servicios, así como el fortalecimiento de la competitividad y confianza ciudadana. Durante el evento se realizó la presentación de la estrategia Cero Papel Tlaxcala, así como el catálogo estatal de regulaciones, trámites y servicios del Estado, lo que representa un beneficio de tiempo, inversión y costo, no solo para la sociedad, sino también para el gobierno. Quiero decirles que prácticamente desde mi llegada al gobierno siempre ha sido la idea de simplificar los documentos, de que las personas puedan hacer sus trámites de manera directa, que no tengan que ir a una ventanilla, que sea más ágil y más rápido todos sus trámites y sobre todo que hoy eliminemos la corrupción a través de este sistema. En su mensaje, el coordinador ejecutivo de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Helio Cuauhtémoc Jacobo Ramírez, felicitó al Estado de Tlaxcala por implementar estas acciones, ya que los trámites y servicios deben ser una plataforma de eficacia pública. Hoy con la presentación de estas plataformas nos vamos con un gran sabor de boca de que están avanzando y de que lo están haciendo bien, de que la población hoy por hoy tiene un gobierno que está pensando en su beneficio. Y en ese sentido, nuestro más sincero reconocimiento al Estado de Tlaxcala, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. En tanto, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, subrayó que la plataforma Cero Papel Tlaxcala llega a sustituir la estrategia de firma electrónica avanzada, la cual ya no era compatible con muchos equipos móviles. Esto es un trabajo en conjunto, un trabajo que hemos hecho con la gran comunicación que se tiene con los tres órdenes de gobierno, la apertura de los 18 presidentes hoy en día que ya cuentan con el sistema de apertura rápida de empresas y que el tema de Cero Papel, esto nos va a poder dar grandes ahorros en cada una de las dependencias que cada quien tiene por bien llevar. Finalmente, el Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria, Germán Delon Páez, mencionó que esta plataforma permitirá firmar y enviar documentos de manera rápida y segura, lo que fortalecerá la comunicación intersecretarial, dando un gran paso hacia un modelo de gobierno digital. Con la puesta en marcha de Cero Papel Tlaxcala, no solamente transitaremos de un motor de firma electrónica, sino que buscamos que sea un gestor documental. A través de esta herramienta podremos generar documentos desde cero, contar plantillas, contar con PDFs y llevar a cabo diferentes procesos administrativos. Lo que buscamos es eficientar la administración pública y, desde luego, que generar ahorros en las dependencias. Cabe destacar que durante la sesión, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria otorgó certificados del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, SARE y PROSARE, a los alcaldes de San Damián, Texoloc, Contla de Juan Cuamazzi, Zompantepec, Ixtacuictla, Atlangatepec y San Lucas Tecopilco. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el fútbol, porque los guerreros de Tlaxcala tienen un pie ya en la final de la Liga Interestatal Tele-X. Los guerreros de Tlaxcala dieron paso importante para estar en la final de la Liga Interestatal Tele-X. Ganaron 3-2 a Deportivo Tlauicole con par de goles de Pablo Cruz. El proyecto de reciente creación es del agrado de la directiva del club al considerar que hay planteles de jerarquía que les exigen cancha y así tienen buen fogueo, expuso Dorian Morales Medellín. Pues la verdad hay buen nivel, es lo que nos gusta, nos agrada. Hay algunos detalles que se pueden mejorar como todo proyecto que está iniciando, entonces la verdad pues nos gusta mucho el proyecto y pues por eso es que estamos con ellos. No se nos dio estar como líderes en la tabla, pero pues ahí vamos batallando para que se puedan cumplir los objetivos más que nada. Vamos a más información porque Natalia Pineda Soto fue protagonista en el Campeonato Nacional de Ruta y Contra Reloj celebrado en Jalapa, Veracruz. La ciclista de Pisaquense se coronó campeona en Contra Reloj de la categoría Juvenil B. En ruta ingresó en segundo lugar de la competencia. Otro resultado del evento, Miguel Leal Vargas en Juvenil C, fue plata en Contra Reloj. Misma modalidad pero categoría elite, Miguel Arroyo Rosario obtuvo medalla de bronce. Y en otro tema, todo está listo para que esta noche los coyotes de Tlaxcala enfrenten el primer partido amistoso internacional del año ante Real Oviedo en la disputa por el trofeo gobernadora. El duelo en el estado de Tlovicola será a partir de las 19 horas. El plantel español de la segunda división hará su arribo a la entidad en unas horas provenientes de Pachuca. Con esta información culminamos este bloque. Excelente día. Regreso contigo, Régulo. Gracias Giovanni por la información deportiva y nosotros vamos a conocer qué pasa alrededor del mundo. Un nuevo estallido de violencia en una cárcel de Ecuador dejó cerca de una veintena de reclusos muertos. La violencia comenzó el sábado con enfrentamientos en la penitenciaría del litoral en Guayaquil y se extendió hasta el martes con la entrada de 2.700 militares y policías a la prisión para retomar el control. La intervención se dio en el marco de un estado de excepción declarado en todo el sistema penitenciario por 60 días. París avanza en los preparativos de los Juegos Olímpicos del año próximo. El martes fue la presentación de la antorcha olímpica, cuando falta un año y un día para la ceremonia de apertura de la competición. Representa los Juegos Olímpicos. A lo largo de los años hemos visto la antorcha en todo el mundo en distintas ciudades para los Juegos, así que para mí ser parte de la antorcha por primera vez en mi carrera es un gran momento. Al menos 33 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas tras desplomarse un edificio en Douala, la ciudad con mayor población de Camerún y centro económico del país. Varios niños están entre las víctimas. El bloque de cuatro pisos se derrumbó sobre otro edificio residencial en las primeras horas de la mañana del lunes. Cinco personas murieron en circunstancias similares en Douala en 2016, cuando las autoridades culparon aparentes violaciones de las normas de construcción. En junio de ese año, las autoridades locales identificaron 500 edificios en peligro de derrumbe. Y con esto llegamos al final de nuestro espacio informativo. Lo esperamos a las 3 de la tarde en nuestra segunda emisión de Ahora Noticias. Gracias y que tenga un excelente día.